¡Hola gente de YouTube! Soy SailorPikachu17 Y el día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Bayonetta Pues bueno, el último día, tras caer en el paradiso Hemos estado recorriendo el cementerio del recuerdo Nos hemos encontrado con ángeles con formas variadas Desde barcos hasta esferas Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 10 Paradiso, el mar de las estrellas Pero voy a ir primero al antro de Rodin Para que me venga cositas Que me hacen falta, por cierto Vamos a saltar La conversación interesante que me tiene que decir Rodin Bueno, hemos conseguido un disco de himnos angelicales Que era para los lanzacohetes Estos Kilgore, pero como pueden ver No nos alcanza aún Vengo a comprar objetos, es lo primero Bueno, vamos a ver No, es que no me va a vender más Bueno, al menos una defensa Eso sí, véndeme Y nada más Porque, a ver, técnicas Voy a comprar O ya he comprado No estoy seguro, la verdad No, los vampiros ya lo tengo No hay nuevas técnicas, no Pues nada, hasta otra Rodin Que no recordaba si ya tenían estas cosas o no Pues bueno, vamos a empezar el capítulo 10 Como digo, a ver qué tal le va Bayonetta el día de hoy Paraíso, el mar de estrellas Sí, tiene toda la pinta de hoyos de balas Esos no son Luka y Celeste El mar de estrellas Cereza 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 ¿Cerese chivisuke? Cereza 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 Ok, no eres fanática del tentáculo rape, no te preocupes, yo tampoco. Oh, mierda, las Joys, encima son 3, no me jodas. Vamos, vengan. Shishi, son son, ah, fuck. Tiempo, brujo, ahora sí. Toma. Bayoneta, no las veo. Bayoneta, como digo, no las veo y no verlas es mi mayor problema. Sí, sí, son son. Esta me está tocando un poquito las balls con su espada, ¿sabes? Acomoca, do a las plumas. Matemos a unas por lo menos. Cuidado con sus plumas. Me están rodeando y eso no me gusta. A ver, espera, es que todas estas están toqueadas. Vamos. Ahora te voy a dar duro contra el muro y macizo contra el piso, ¿sabes? Ya está, esta mamó. Bayoneta, las otras no las veo. La que dispara aquí soy yo, ¿sabes? Ah, la madre que la parió ha convocado a otra. Un poquito más rápido porque si no vamos a estar pasado mañana con las Joyce. Tortura mágica. ¿Recuerdas nuestros fetiches? Pues yo sí los recuerdo, ¿sabes? Al caballo. Mira, me han dejado una bala para el ataque de los ángeles. Vamos a llegar a tu punto, ¿sabes? Ah, sí. Ya está. Bueno. A los angelicales y cositas. Solamente me van a descontar un huevo de puntos por tardar tanto y por todo el daño que me han causado. Bueno, no tanto. Aquí hay una bala. Espero esto no lo podré romper. Espera, aquí estoy viendo algo. Sí, pero eso no se puede romper. A ver. Aquí hay más halos. No, no se puede entrar. Bueno. No voy a preocuparme tanto por estas cosas, así que bueno. Abajo. Para ustedes sí hay shishis on-zone, ¿sabes? Toma. Bueno, he cortado algo también. Aparte de mis amigos Los Ángeles. ¿Alguien más? Oh, quedaste tú. No te preocupes, ya voy. No me vas a convocar a nadie más, ¿sabes? Ahí está. ¿Alguien más que quiera joder? Espera, vamos a recoger las cosas. Por lo que estoy viendo aquí, entonces necesito engranes. Espero que los halos sí me hacen falta y mucho. Con mierdas como ustedes no me voy a preocupar, ¿sabes? Vamos a ver. Ahora tenemos dos de cuatro. Hay de una garra umbría, hemos roto otro. No hay nada por aquí. Investiguemos. Vamos a ver. Espera. Allí estoy viendo un cofre. Sí, hay un cofre ahí, mira. Espera. Y más ángeles que vienen a joder. Para ti también hay katanas, no te preocupes. Espera, recoge eso porque eso sí me sirve para hacer pócimas y después me va a hacer falta seguramente. Bien, esto al parecer ya funciona. Me están esperando angelitos ahí, pero espera que aquí hay un cofre, como digo, espero poder llegar. Espera, sí, hay un cofre, efectivamente hay un cofre. Ah, encima van a venir a buscarme. Ahora los atiendo muchachos, sí, es que quiero esto. Vamos a ver. Hora del recaso. Vamos. Vamos. Perfecto. Bueno, mitad vida. Not bad. Espero que tengo al otro rascándome la espalda. Ahí, dale con todo. Tortura mágica para ti también, ¿sabes? Vamos a girar la rueca. A ver qué le pasa a este angelito. Pues que va a mamar. Eso le va a pasar. Está toque. No me hagas descarga. No me hagas descarga. Ya está. A balazo limpio, al mamado. Y sin daños. Perfecto. Bueno, ya era año de que nos toque aquí sin daño, ¿verdad? Espera, como digo, ahí arriba hay un cofre. Si no puedo, bueno, voy a pasar de él. No me voy a... A rayar mucho si no lo consigo. Ya después fuera de cámara vengo y lo consigo, que imagino que puedo hacer eso. A ver, sí, ahí hemos llegado. Bueno, mira una pócima de bruja, pero creo que ya tengo una en mi poder. Bueno, vamos a ver, vamos a girar esto. Girar. Vamos a ver, ¿dónde debo girarlo? A ver, gira, 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 gira esto. Eso parece el camino principal, pero seguramente debe haber algo más. Espera. Conociendo cómo es esto, vamos a ver. Gira, 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 gira. No, es que no, a ver, ahí no hay nada. Vamos a ver, gira, 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 gira. Bueno, no haber nada, no es que no haya nada. Hay uno de estos juegos. Uno de estos retos, mejor dicho. El camino es este. A ver, ¿ya me he perdido o qué pasa? No, estoy girando mal esto. Gira, 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 gira. Un poco más, bayoneta. Es que esto no se une. No sé por qué. Yo voy a avanzar. Bueno, ahora es que ya está. Espera, estoy viendo nuestros cuervos. A ver si vamos a poder, a ver si lo puedo recoger. Angelitos. Mis amigas, las mantas. ¿Qué estás haciendo? No me tires rayo burbuja o lo que quiera que sea eso. Espera, que no me quiero caer, bayoneta. Tortura mágica. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. ¡Wow! Una motosierra. ¿Cómo que no quieres mamar? Pero vas a mamar. Ah, madre que te dio. Con esta mamá. Ah, que no se me vaya a ir esto. No. ¿Dónde está? Que mame así, porque no quiero gastarme aquí la motosierra. Porque seguramente lo voy a necesitar más adelante. Ahí está. Perfecto. Bueno, me van a descontar seguramente por haber recibido un golpe. Pero bueno, es lo que hay. Sí, menoscó 350, pero bueno, es oro. El fin y el cabo es oro. Ok, puedo hacer esto. Espera, vamos a curarnos. Muy bien, y vamos a continuar. ¿Fortitud otra vez? Toma. Bien, le quito una buena cantidad de vida con la sierra. Yo a ti no te había matado. A ver, sal. Necesito un lugar abierto para enfrentarlo. Taconazo. Ah, me dio. Fuck. Vamos. Y ahora quédate muerto. Muy bien. ¿Alguien más me va a ir a joder? Oh, mierda. Temperance. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a disparar? No me dispares. No. Uf, me han salvado los murciélagos, pero no sé de cómo. No me dispare el rasio láser. Me va a hacer puño trueno. Me va a hacer puño trueno. Vamos a darle. Toma. Oh, estás tan confuso que te hieres a ti mismo. No te preocupes, yo te hiero por ti. Ese es mi trabajo. ¿Me va a hacer hiper rayo otra vez o qué? Perfecto, lo hemos esquivado muy bien ahí. Puño trueno otra vez. A ver, pasito a pasito suave, suavecito, como lo hicimos la primera vez para matarlo. ¿Qué me estás disparando, pasta? No, en serio, ¿me estás disparando pasta o qué? Bueno, no sé cómo, pero he esquivado el hiper rayo que he metido. Gracias, vampiros. Y yo quejándome de los vampiros pensando que era una mala técnica. Ah, fuck. Vamos, venga. Ahí, muy bien. Vamos, le queda solo una barra de vida y si pudiese acercarse. Puño trueno otra vez. Vamos. Vamos, que se puede, vamos, que se puede. Bueno, sigue disparando desde lejos. Me vuelve a tirar hiper rayo. Gracias, Murcia y Laguinés. Vamos. Vamos. Ya está, perfecto. ¿Algún viejo amigo más que quiera venir a saludarme? Parece que no. Menos 600, pero sigue siendo oro. Algo es algo, digo yo. Eh, de dónde vengo y hacia dónde voy, por cierto. Creo que vengo de aquí. Estoy viendo algo aquí. No, es solo la nebulosa esa rara que flota a mi alrededor. Vamos a saltar. A ver, ángeles con forma de tentacle rape. No. ¿Qué ha hecho? La isla flotante recibió un gran impacto y ahora está dando vueltas. Tengo que saltar en el momento justo. Imagino que debo entrar en la capilla. A ver. Y soy malo para calcular. Vamos a ver qué gira esto. A ver, vamos a examinar que no haya nada. Que no me deje cositas. No. ¿Qué es eso? Ah, mis amigos, las rueditas. Dejen de tirarme bola a bol, tío, ¿saben? Vas a mamar, ruedita. ¿Qué pasa? ¿Te duele? Ah, y mamaron las rueditas. Sin daño. Perfecto. Ya me estoy acostumbrando a no recibir daño, ¿sabes? A ver, vamos a ver. Otra vez hay que saltar. Uh. ¿En qué hay que saltar? ¿Saltar en qué? Espera, 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 espera. ¿Qué más que me estoy mareando con esto? No, es que quería comprobar, fuck. Pues nada, no me da para comprobar ni nada de nada. Es que quiero ver porque también lo quiero dejar ya por hoy y no encuentro un acceso a la puerta del infierno de Rodin, pero bueno, no importa. Comprobar, es un túnel verde, está formado por energía espiritual. A lo lejos se divisa otra isla flotante. Ah, viendo que no hay acceso al infierno, prefiero dejarlo por aquí antes que cagarla más. Y bueno, chicos, vamos a dejar por aquí el capítulo hoy de Bayonetta y el siguiente día continuamos. Así que nada, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Como siempre, no olviden comentar, suscribirse, darle a like y seguirme en Twitter. Adiós. ¿Qué temita ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!